El 9 de julio de 1968, el doctor John Carthune, especialista en el estudio del comportamiento animal, creó una ciudad perfecta. Un lugar con alimentos ilimitados, sin enfermedades, con una temperatura constante para mejorar la estancia y sin ningún tipo de peligro externo. Los habitantes eran ratones noruegos y el lugar donde vivían era una utopía. Sin embargo, este paraíso acabó derrumbándose. A mediados del siglo XX, Carthune ya experimentó con ratas, creándoles grandes ciudades para que viviesen. Todo para estudiar su comportamiento, el cual le resultaba fascinante e inquietante, pues se preguntaba por qué teniéndolo todo no se expandían en su totalidad. Así llegamos al experimento Universo 25. Todo comienza en el Instituto Nacional de Salud de Bethseda, Maryland, cuando el doctor Carthune introduce en un hábitat de 7 metros cuadrados a 8 ratones, 4 machos y 4 hembras. En estas condiciones ideales, la población comenzó a crecer exponencialmente y cada 55 días se duplicaba su número. En agosto de 1969 eran ya 620 ratones. Fue en este momento cuando comenzaron los problemas. Cuando los ratones llegaron a la edad adulta, no podían encontrar pareja. Las hembras se autoaislaban, los machos merodeaban la comida, había disputas vecinales, comportamientos sexuales erráticos y canibalismo. El día 560 la sociedad de los ratones colapsó. Ya no se reproducían ni peleaban, solo comían y dormían. Las relaciones sociales se perdían y estaban llegando a la extinción. En mayo de 1970 nació el último de los ratones y en 1973 murió el último de ellos. Fue ese año cuando Calcium publicó los resultados de su estudio. La idea del experimento era poder extrapolarlo al comportamiento humano y de cómo podría afectar al planeta una superpoblación. Calcium llamó sumidero conductual al triste escenario final de su experimento. Aunque intentó mejorar el entorno en otros universos y mejorar la creatividad y bienestar de los ratones, nunca consiguió una civilización estable. Tal Broken te continuo a